Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Poderoso, el hombre más rico, el hombre con más bienes, que conoció de Dios, pero después se prostituyó, después se votó a hacer lo malo, a hacer el pecado. Y él al final dice, al final de su vida, cuando él está escribiendo este libro de Eclesiastes, dice, yo sé que los que buscan de Dios le irá bien. Mire, mi hermano, yo tengo 41 años, este mes los cumplí, de conocer al Señor. Y como dice la Biblia, yo no he visto justo desamparados de su familia que bendigando pan. Yo no he visto a nadie que le haya sido fiel al Señor y que Dios lo haya desamparado. Yo no he visto aquel que ha sido obediente con el Señor, que ha sido cumplido con sus mandatos, que ha testificado, que tiene buen testimonio, que Dios lo haya dejado a medio camino botado. No lo he visto ni lo veré, así lo digo, no lo he visto ni lo veré. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Mire, Dios es un Dios justo. La palabra del Señor dice que Él ama a los que viven en santidad. Por eso, mi hermano, yo insisto, no una vez, he insistido muchas veces, la importancia de vivir en santidad para Dios. Hay gente que me dice que yo soy monotemático, que yo con el mismo cuento, con... Mire, mi hermano, porque eso es lo que la Biblia dice, lo que el Señor vino fue a predicar fue arrepentimiento. Dios no vino a predicar prosperidad. Porque si Él hubiera venido a predicar prosperidad, Él no hubiera dicho, es que yo no tengo donde recostar mi cabeza, gloria al nombre del Señor. Porque Él dijo, mi reino no es reino de este mundo. Aquellos que predican prosperidad, que usted tiene que prosperar, que tener el mejor carro, la mejor casa, gloria al nombre del Señor. Mire, esos para mí son unos apostólogos mentirosos, hipócritas, bandidos, gloria al nombre del Señor. Porque no están predicando lo que es. El Señor vino fue a predicar arrepentimiento, santidad. Lo demás, esas cosas el Señor sabe que son necesarias, pero esos llegarán, gloria al nombre del Señor, llegarán por la dañadeura. Entonces, si usted vive para Dios, si usted es obediente a la palabra de Dios, tenga la seguridad que Dios no le va a fallar. Tenga la seguridad que lo económico aparecerá. Que el trabajo tendrá un buen trabajo, gloria a Cristo Jesús. Si usted es una persona que ora, que vive para Dios, si usted es una persona que es obediente a sus mandatos, usted que puede temer, gloria al Cristo Jesús. Usted va a ser una persona bendecida, gloria al nombre del Señor. Esto fue escrito, mi hermano, hace como cuatro mil o cinco mil años. Y hoy día está vigente, vigente para aquel que quiera vivir para Dios. Para aquel que quiera ser obediente a sus palabras. Para aquel que quiera que Dios lo utilice, gloria al nombre del Señor. Entonces, vale la pena serle fiel al Señor. Vale la pena seguir las pisadas del Señor. Vale la pena predicar este evangelio. Muchos me dicen, mi hermano Pedro, pero es que yo lo veo todos los días, usted con mensajes, con mensajes, con mensajes. ¿Usted no se cansa? Mi hermano, yo no me canso porque sé que estoy haciendo la labor que Dios me mandó que hiciera. Ya pronto vendrá mi recompensa. O la veré aquí en la tierra, o la veré en el cielo, gloria al nombre del Señor. Pero la voy a ver, gloria al Cristo Jesús. Porque Dios no es hombre para que mientan, es hombre para que se arrepientan, gloria al nombre del Señor. Dios es un Dios, un juez justo, gloria al nombre del Señor. Y si Él dice que a los que buscan de Dios, a los que hemos sido obedientes a su palabra, nos irá bien. Y si Él lo dice, eso se va a cumplir. Y yo le digo, mi hermano, yo le digo, mi hermana, si usted lo cree, si usted agarra esta promesa, mire, mi hermano, usted verá con sus propios ojos cómo le va a ir de bien. Ah, que tendrá luchas, que tendrá dificultades, sí las tendrá, pero de ellas el Señor nunca lo soltará de sus manos. Y usted podrá, mi hermano, llenarse la presencia del Señor. Usted podrá, mi hermano, glorificar y testificar que tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. Mi hermanos, para mí fue un placer, por favor, nos vemos el día de mañana con otro mensaje mejor que este. Dios le bendiga y le guarde.